¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Gimascorpion y hoy os traigo el unboxing del iPhone 7. Aquí veis dos cajas, una del iPhone 6, otra del iPhone 7. Lo tengo aquí para hacer unas comparaciones de los cambios que han hecho los de Apple en sus cajas. Lo primero de todo, vamos a fijarnos que en la caja del iPhone 6 no venía ningún dibujo, simplemente un relieve aquí de la forma del teléfono. En la caja del iPhone 6S han puesto el dibujo de la parte delantera del teléfono y en la caja del iPhone 7 han puesto, también con el relieve, la parte trasera del teléfono. ¿Por qué han puesto la parte trasera? Pues yo creo que la han puesto porque al tener el teléfono el mismo diseño que el 6 y 6S, pero incluir cambios en la cámara y quitar estas antenas tan feas de la parte trasera, dejarlas simplemente por aquí o por abajo, pues como se diferencie solo en eso, pues han puesto la parte trasera para que tú puedas verlo. Hostia, esto es el iPhone 7, no tiene antenas esas feas y se ve la cámara nueva ahí. Pues eso, luego han puesto también el iPhone en negrita, han quitado la manzana de aquí, la han puesto en el lateral y ya está. ¿Qué nos encontramos si abrimos la caja del iPhone 6? Bueno, es que lo habéis visto ya, todo el mundo supongo, los enganchados a los unboxing. Nos encontramos directamente el teléfono, pero hay manitas que al abrir la caja se les caía el teléfono al suelo, pues se ve que lo han cambiado y han puesto aquí el papelito este, que te vienen las instrucciones y todo eso, ¿no? Aquí están las pegatinas, instrucciones. Y aquí pues tenías que levantar esto, te venía aquí como en un sobre. También estaban en la caja del iPhone 6 los auriculares, en esta cajita de plástico, que ahora tampoco está en el iPhone 7. Vamos a levantar el teléfono, lo ponemos aquí, mirad qué guapo el negro, madre mía. De hecho también está mejor organizado, desde mi punto de vista. Los auriculares ahora te vienen en este cartón, han dejado de ponerlo en plástico. No sé cómo tomármelo, no sé si es la decisión correcta, pero supongo que sí, el medio ambiente, bla, 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 porque esto si lo echas en el agua ya no existe el cartón este. No me acuerdo la palabra, cómo era, pero vamos, que lo echas en el agua y ya está, se derrite ahí, no sé cómo llamarlo. Pues eso, aquí está el cable de otra forma enrollada, así en círculo, que me parece mejor, así no se daña tanto. Y ya está, no hay nada más, ni un cambio más. Aquí está el teléfono. Está encendido, lo he comprado ya encendido. Bueno, que la tienda me la han tenido que encender. Me han quitado toda la parte interesante, entretenida, de quitarle el plástico a la caja. Pero que eso, aquí está el teléfono y ya más adelante haré comparaciones, haré una review del iPhone 7 y comparaciones con iPhone 6, porque compararlo con el iPhone 6S ya hay demasiados vídeos. Y con el iPhone 6, pues no, y yo creo que la gente quiere ver diferencias y comparaciones del iPhone 6S a 7, porque de 6S a 7 hay un montón de vídeos, pero de 6S a 7 hay muy pocas comparaciones. Así que he decidido hacer ese vídeo así. Haré comparaciones de cámaras, de fotos, de vídeo, de... diré también lo que opino sobre el sonido estéreo, las cosas nuevas que solo incluye el iPhone 7, cosas que incluye solo el iPhone, el iOS 10, que solo funciona con un procesador más avanzado, con el Taptic Engine también, todo ese rollo nuevo que no tiene el iPhone 6, hablaré sobre eso en el siguiente vídeo. Así que venga, espero que os haya gustado y hasta la próxima.